Muy bienvenida, querida amiga, querido amigo a mi canal. Soy Rubén Bullón y este video es un video especial de preguntas y respuestas. Especial porque no tenía planeado grabar este video. El video que saldría hoy día ya estaba grabado, va a salir la próxima semana. Pero decidí grabar este video porque recibí mensajes de algunos pastores de Centroamérica hablando sobre este tema y pidiendo información, que hablara algo sobre esto. Y me llamó la atención y pues en la intención de ayudar a estos colegas y también de informar de manera especial a todos ustedes que me dan el honor de participar aquí de mi canal, pues informarlos en relación a los últimos eventos que pasan aquí en Estados Unidos. Pues he tomado la decisión de grabar este video y de contestar a esta pregunta que va a aparecer en pantalla. Pastor, escuchamos decir que en Estados Unidos se aprobó una ley que está prohibiendo el uso de la Biblia en específico del Nuevo Testamento. ¿Es eso verdad? ¿Será que la persecución ya comenzó? Esta pregunta no fue mandada por alguien y sí, es mi resumen de las muchas preguntas que llegaron en relación a este tema. Muy bien. Gente, vamos a hablar un poquito de esta ley que el Congreso americano aprobó, donde ya he visto un sinfín de videos. Las personas me mandan estos enlaces de gente hablando de este tema, diciendo que comenzó la persecución. Me han llegado noticias de iglesias que están muy preocupadas y que ya comenzaron incluso a sugerir que sería la hora de vender sus propiedades y salir de las grandes ciudades. Se hace mucha referencia a citas de Lennard White sobre el tema. Y aunque no voy a mencionar estas citas, ahora entiendo que mucha gente, al ver una noticia como esa, puede pensar que, bueno, es hora de huir a las montañas, es hora de escaparse, es hora de vender las propiedades. Muy bien. Quiero comenzar este video tranquilizando a todo el mundo. ¿Está bien? Aunque esta ley es verdad, es muy importante entender qué es lo que pasa. En tiempos de internet, es muy común repetir, y eso es muy común también, gente, en todos los lados del espectro político, sea del espectro religioso, es muy común repetir una información que me dieron sin asegurarme de que esa información sea verdadera. Entonces, no es que las personas mienten en la internet, las personas cuentan medias verdades, y de esa manera generan confusión, generan discusión, y la mayoría, la mayoría de las personas, lo que quieren solamente es tener visualizaciones, ganar dinero en la internet, creando factoides, así, no inventando narrativas que al fin no son verdaderas. Entonces, en este video, yo he tomado el tiempo de imprimir, usted puede ver aquí en mi mesita varios papeles, de imprimir las leyes, imprimir varios detalles de lo que está pasando en Estados Unidos. Pero voy a comenzar tranquilizándole a usted. No hay ninguna ley que prohíba el uso de la Biblia o del Nuevo Testamento. Al parecer, esta ley aquí, y les voy a mostrar por qué algunas personas reaccionaron de esa manera, muchos quieren llegar a decir que esta ley americana es una prohibición al uso del Nuevo Testamento. No es así, está bien, no es así. No hay ninguna persecución comenzando, no hay ningún ataque a la libertad de religión comenzando en Estados Unidos. Es muy importante, querido, querido amigo, querida amiga que me escucha, es muy importante tener cuidado con materiales alarmistas, está bien. Tener mucho cuidado con materiales alarmistas. ¿Qué son materiales alarmistas? En el contexto adventista del séptimo día, en el contexto de nuestra fe, el alarmismo es usado. Primero, y aquí va la buena intención que puedo imaginarme que hay detrás del alarmismo, es usado por personas que quieren promover una reforma en la iglesia, quieren promover una santificación en la iglesia, y piensan que el miedo generado por el alarmismo hará cambios duraderos en la vida de las personas. Yo no creo en cambios que son resultado del miedo. Creo que el miedo nunca es una buena motivación. Por eso soy muy cuidadoso y muy en contra, voy a decirlo así, a mensajes o a predicaciones alarmistas, mensajes que quieren generar miedo, que quieren generar desconfianza. Tengo mucho cuidado con ese tipo de material y prácticamente no los consumo, está bien. Y recomendaría no consumir ese tipo de material. Hay mucho material bueno en cuestiones de profecía en la internet, en la iglesia adventista. Muchos pastores que están presentando la profecía de manera cristocéntrica, de manera coherente, de manera equilibrada. Les recomendaría a estos, también, en vez de estar mirando canales que se dedican a inventar situaciones, crear narrativas alarmistas, que llegan solamente a crear miedo a la iglesia, de los cuales no se saca ningún provecho. Otra razón por la cual las personas quieren hacer ese tipo de material alarmista es para generar contenido en la internet, generar visualizaciones en la internet. Muchas veces incluso, y eso ya ha pasado en la historia de la iglesia, muchas acaban queriendo sacar dinero de la gente usando del miedo. Es famosa la historia en los años 90 de un pastor en Latinoamérica que logró convencer a mucha gente de vender sus propiedades y darle a él el dinero para la predicación del evangelio, supuestamente para la predicación, para la compra de materiales. Así es, muchos llegaron a vender sus propiedades y dárselos a esa persona que se decía pastor. Y, tristemente, esa persona terminó defraudando a mucha, mucha gente. Pues bien, tenga cuidado con un mensaje alarmista. Ahora vamos a hablar un poquito qué fue lo que pasó en el Congreso americano. Muy bien, aquí tengo en mis manos, no sé si se puede ver, pero aquí tengo en mis manos, la ley o el proyecto de ley, vamos a decirlo así, ¿está bien? No es una ley todavía, es un proyecto de ley. Aquí en Estados Unidos lo llaman Bill. Es un proyecto de ley que tiene como nombre HR 6090. Usted puede buscar eso en internet y va a encontrar el texto original. El texto tiene seis páginas. ¿De qué se trata la propuesta de ley HR 6090? Muy bien, la propuesta de ley, el proyecto de ley HR 6090, tiene como objetivo proponer legislación para combatir el antisemitismo en las universidades americanas que reciben fondos del gobierno. ¿Qué es lo que está pasando? Vivimos hoy día en la política mundial un conflicto en el Oriente Medio entre Palestina, el supuesto pueblo palestino y los judíos, entre Israel allá en la faja de Gaza. Entonces es una situación humanitaria muy difícil. No voy a entrar aquí en el mérito de quién tiene razón, quién no tiene razón. Este no es mi objetivo, discutir la política de esa área, incluso porque no soy especialista en ese tema. Pero ese conflicto ha generado en Estados Unidos algunas protestas que están saliendo un poco de control. En Estados Unidos, el protestar es un derecho del ciudadano protegido por la ley y en especial por la primera enmenda de la Constitución americana que le da al ser humano el derecho de libre expresión, le da al ciudadano el derecho de libre expresión. Es que algunas protestas dejan de ser protestas y pasan a ser vandalismo. Y es lo que pasa, infelizmente, en algunas situaciones, no solamente en este momento de la política americana. Y eso ya pasó en muchos momentos, tanto en protestas lideradas por las políticas de izquierda como en protestas lideradas por las políticas de derecha. Por veces, pues la gente pierde el control. Y es lo que al parecer está pasando en algunas universidades donde las protestas están llegando a ser casi como discursos de odio en relación al pueblo judío. Entonces, la Casa de los Representantes HR viene del House of Representatives, que es la Casa de los Representantes, los congresistas americanos. se propuso esta ley para ampliar la definición de qué es antisemitismo, de qué sería discurso de odio en relación al pueblo judío. Entonces, permítame usar mis lentes aquí. El proyecto de ley se llama Antisemitism Awareness Act. O sea, es como decir, bueno, usted que habla el inglés mejor que yo, puede poner en los comentarios cuál sería la mejor traducción para Awareness. Pero es como un proyecto de ley para un mejor entendimiento de qué es el antisemitismo. Es el título de este proyecto de ley. ¿Cuál es la base de este proyecto de ley? Muy bien. La base de este proyecto de ley es aprobar en nivel federal el uso de la definición de antisemitismo de una definición propuesta por un organismo internacional. Permítame leer aquí. La idea es usar como definición de antisemitismo la definición propuesta por la Alianza Internacional de Recuerdo, ¿cómo se dice recuerdo aquí? Aquí está. La definición del antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Y aquí es donde está el conflicto que se ha creado con este proyecto de ley. La definición de antisemitismo propuesta por esta Alianza Internacional del Recuerdo del Holocausto es una definición muy abrangente. Es una definición que no especifica muchos datos, no da muchas definiciones y puede darse, y aquí está el problema, puede darse a interpretaciones que llevarían a conflictar con la primera enmienda americana que es el derecho de libre expresión. ¿Está bien? Entonces, algunos llegan a entender, y les voy a leer porque eso está en español, algunos llegan a creer que esa definición prohibiría a las personas de dar sus opiniones en relación a Israel, por ejemplo, o en relación al pueblo judío. son esas interpretaciones lo que llevaron a algunos a creer de que esta definición pudiera criminalizar el uso del Nuevo Testamento. Y gente, es aquí donde está el problema que tenemos que entender. Entonces, no voy a poner en pantalla, pero voy a dejar en la descripción de este video el enlace tanto para el proyecto de ley que infelizmente solamente lo tengo en inglés, pero también les voy a dejar el enlace para que ustedes puedan leer la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, porque toda esta conversación es por este problema, por el antisemitismo que al parecer está volviendo a crecer en Estados Unidos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es, cuál es la definición de antisemitismo según esta Alianza Internacional? Bueno, la definición de ellos de antisemitismo es esta aquí. El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y diagonal o a sus bienes a las instituciones de la comunidad judía y a sus lugares de culto. Esta definición no presenta ningún problema. Esta definición me parece una definición lógica que está bien. Vuelvo a repetir, no soy especialista en temas antisemitas o judíos, pero en mi lectura laica de este punto la definición me parece razonable. Ahora, ¿dónde comienza el problema para los que están usando de este material para decir que el Congreso americano está prohibiendo el Nuevo Testamento? Y ahí otra vez vuelvo al primer punto que hice. Tenemos que tener mucho cuidado con mensajes alarmistas o con la repetición. Hay mucha gente en la Internet que no son otra cosa sino, como se dice, pericos. No son los pericos, como son ese más grande que repite lo que escucha en la casa. En portugués lo decimos papagayo, el parrot en inglés. ¿Cómo se dice, cómo se traduce parrot en español? Pues en los comentarios ayude a este servidor que todavía no ha aprendido a hablar bien en español. Algunos son así, no repiten, 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 pero no se dieron el trabajo de leer un poquito. Y queridos, ya les dije eso, voy a repetir una vez más. La lectura es una llave que te abre puertas que nunca imaginaste que pudieras cruzar. Muy bien. ¿Cuál es el problema? El problema es que la Alianza Internacional no se detiene en la definición. ellos dicen así en su documento que está en su página web de ellos. Otra vez, voy a dejar el enlace con este texto en español en la descripción del video. Ellos dicen, siguen diciendo así, para orientar a la IHRA en su trabajo, los siguientes ejemplos pueden resultar ilustrativos. Y aquí, queridos, es donde está el problema en estos ejemplos que ellos usan para ilustrar la aplicación de la ley. Entonces, ellos van a dar aquí en su documento algunos ejemplos. Y hay un ejemplo que, si no es bien entendido, puede dar a entender de que esto pide la criminalización del Nuevo Testamento. Voy a leer qué es lo que dice el documento de ellos. Ejemplo, usar los símbolos y las imágenes asociados con el antisemitismo clásico, entre paréntesis. Por ejemplo, las calumnias como el asesinato de Jesús por los judíos o los rituales sangrientos para caracterizar a Israel o a los israelíes. Aquí está el punto. Voy a leer sin el paréntesis porque nos va a ayudar a entender mejor este punto. Y voy a poner eso en pantalla porque usted puede leer. Usted también dice así. Usar los símbolos y las imágenes asociadas con el antisemitismo clásico para caracterizar a Israel o a los israelíes. ¿Qué es lo que ellos quieren decir? ¿Cuál es mi interpretación de este texto? Otra vez, no he hablado con nadie de la Alianza Internacional, pero al leer ese texto, uno tiene que tener la capacidad de interpretar ese texto sin la emoción de que y si estos me están queriendo cancelar el libro sagrado, la palabra de Dios. Tenemos que aprender a leer esto sin estar sumergido en emociones. ¿Está bien? Lo que ellos están queriendo decir aquí es que una de las formas de antisemitismo que ellos quieren combatir es que uno juzgue todo el pueblo de Israel o todos los israelíes, por eso él usa caracterizar a Israel y a los israelíes, que uno juzgue a todo el pueblo judío basado en la afirmación de que los judíos mataron a Jesús. Esto aquí algunos interpretaron ¿cómo? Interpretaron de que bueno, entonces ahora decir que los judíos mataron a Jesús es crimen. El Nuevo Testamento dice que el pueblo que fue los judíos el pueblo judío que mató a Jesús. O sea, y aquí es la conclusión donde muchos llegan, o sea, la Biblia ahora pasará a ser crimen. Leer la Biblia o el Nuevo Testamento pasará a ser un crimen. Lo que no es verdad, no es verdad. Lo que ellos están queriendo decir aquí es que usar la historia de que Jesús fue muerto por el pueblo judío para caracterizar a todos los judíos. gente, cuando nosotros decimos el pueblo judío mató a Jesús no es la expresión más correcta. No fue el pueblo judío que mató a Jesús. Fueron los líderes religiosos del pueblo judío que rechazaron a Jesús, que mintieron en su juicio y que crearon todo ese frenesí para la muerte del Señor Jesucristo. Muchos judíos, muchos judíos aceptaron a Cristo. Entonces, lo que ellos no quieren es que se caracterice al pueblo judío como un pueblo asesino. Ahora, la argumentación que muchos congresistas americanos están haciendo es que esta definición de la alianza internacional es una definición mala y eso entra al campo de la política y en el mundo de la política, gente, uno usa todos los argumentos posibles para ganar sus batallas. En Estados Unidos, cada congresista representa un área de la ciudad. Al hacer estas expresiones, al ir a la Internet, los congresistas diciendo, mira que esa ley quiere cancelar la Biblia. el intento de ellos es con que el pueblo llame a sus congresistas para que no aprueben esta ley. Y es así que funciona la política en Estados Unidos. El pueblo llama a su congresista y le exige que esa ley no sea aprobada. Entonces, ese es el intento que está por detrás de eso. Muchos congresistas, tanto en el lado demócrata como en el lado republicano, están en contra de esta definición y dicen que esta definición es muy exagerada. Vuelvo a repetir, yo Rubén no tengo opinión en relación a este tema. No puedo decir ni que sí ni que no porque no es mi área de estudio si esta definición está bien o está mal. Pero decir que esta ley quiere cancelar o está prohibiendo el uso del Nuevo Testamento es un exagero. Es un exagero. Ahora, dejemos esto a un lado y vamos a hablar sobre el proceso de leyes americanas. Las leyes americanas y aquí tengo esto está, voy a dejar estos enlaces también en la descripción del video para que usted vea. Para que un proyecto de ley se transforme en una ley en Estados Unidos algunos pasos tienen que ser seguidos. Entonces, primero, la propuesta tiene que ser presentada. Alguien tiene que presentar esta propuesta. Después, esta propuesta es asignada a un comité que estudia estos casos. Entonces, después que estos comités leen y estudian la propuesta, esa propuesta es llevada al Congreso para aprobación. después, entonces, el Congreso puede o no aprobar. Si el Congreso aprueba eso, entonces, eso va al Senado. En el Senado va un otro comité del comité. Vuelve al Senado y al Congreso para que puedan dialogar sobre el texto final. Y entonces, el Senado aprobando eso, esto va a manos del presidente de la República Americana, de la República de Estados Unidos, y el presidente puede firmar el proyecto de ley y transformarlo en ley, o el presidente americano puede vetar ese proyecto de ley y eso vuelve al Congreso y para que esto que fue vetado pueda volver a ser ley, tiene que ser aprobado por dos tercios de la casa de los representativos, de los representantes, de los congresistas, también. Si por casualidad el presidente no firme esta ley y la casa de los representantes no está trabajando, está en un receso, está en un feriado, no está trabajando, esta ley, este proyecto de ley pierde su validad. Entonces, ¿dónde estamos en este proceso? En estos siete pasos pasos que son pasos que llevan bastante tiempo, estamos recién llegando, deja ver a dónde, recién llegamos al paso número cuatro. Ahora, este proyecto tiene que dar otros tres pasos que son lentos y que llevan un tiempo. Otra vez, algunos congresistas se quejaron de que los primeros dos, que el segundo y el tercer paso fueron dados de manera muy rápida y no hubo tiempo hábil para poder dialogar y estudiar el proyecto. Vuelvo a repetir, en estas cuestiones de política yo no voy a entrar, no quiero opinar, no doy opiniones políticas, ¿está bien? Aquí tengo un calendario de la votación de este proyecto que dice que el último paso que fue dado fue el día dos de mayo donde en el Senado americano se recibió este proyecto y no hay perspectivas de cuándo esto va a venir a ser estudiado, si en la próxima semana o en el próximo mes, en los próximos tres meses no tenemos ese tipo de información. ¿Está bien? O sea, gente linda, gente querida, vamos a volver aquí, ya estoy avanzando bastante con tiempo, entonces, contestando la pregunta, todo este movimiento tiene que ver con los últimos días, este movimiento de esta ley no, no tiene que ver con los últimos días, nosotros estamos en los últimos días de la humanidad de esta tierra, yo tengo seguro eso en mi corazón y esta ley específica, este proyecto no tiene nada que ver con eso, ¿está bien? Ahora, Elena de White habla de que en los últimos días ya cerquita a la venida de Cristo haberán leyes que restringirán el derecho de culto y la libertad de culto a los que son fieles a Dios, a los que tienen el sello de Dios. Esta ley no es una de ellas, claramente, está bien, claramente, así que no se dejen engañar o no permitan que las personas usen una mala información para generar todo un miedo y todo un desconforto ahí en su iglesia. Vuelvo a repetir, gente, hay que tener muy claro en nuestro corazón qué es verdad, qué es mentira y en especial qué es mentira mezclado con un poquito de verdad. Si tenemos sabiduría de parte de Dios para saber estas diferencias, entonces yo estoy seguro que lograremos tener una relación espiritual con Dios mucho más gozosa, mucho más sólida y nuestro testimonio con las personas será mucho mejor. Antes de terminar este video, quiero leer con ustedes la palabra de Dios. Usted puede acompañar en pantalla. Los que confían en el Señor son como el monte de Sion, jamás caerá y permanecerá para siempre. Como rodean los montes a Jerusalén, así rodea el Señor a su pueblo desde ahora y para siempre. Salmos 125, versos 1 y 2. no tenemos nada que temer cuando tenemos nuestra confianza en Dios. No tenemos nada que temer aunque las leyes en el mundo sean destinadas a atacarnos. Vuelvo a repetir, esta ley, este proyecto de ley HR 6090 no tiene nada que ver con prohibir la Biblia. Algunos llegan a entender de esta manera, pueden tener su derecho a querer entender las cosas como quieran, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con prohibir el Nuevo Testamento. Pastor, ¿cree que eso se transformará en una ley? Honestamente no sé, honestamente no sé, pero voy a acompañar porque me interesa saber, en especial me interesa orientarlo a usted, querido amigo. Quiero que usted sepa exactamente lo que está pasando, ¿está bien? Todo eso es muy importante. Gracias por su tiempo, gracias por haber estado conmigo aquí, gracias por tener el honor de su participación conmigo. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga, no se olvide de participar en mis medios sociales, ¿está bien? Cuídese mucho, nos vemos muy pronto. Chao. Chau. 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 Chau.